Hoy es el turno del 8 hacia adelante. Un detalle importantísimo para el aprendiz es fijar cada movimiento con la memoria y el cuerpo. Anoten. 1 derecho atrás, 2 izquierda acostado, 3 derecho adelante, 4 izquierda adelante, derecho atrás, pivote, junta derecha con izquierda, 6, 7 y 8. El tango es un juego de roles. Comenzamos por el masculino. 1 derecho atrás, 2 izquierda acostado, 3 derecho adelante, 4 izquierda adelante, 4 izquierda adelante, derecho atrás, pivot, junta derecha con izquierda, 6, 7 y 8. Para tener en cuenta. Ahora Osvaldo nos muestra las marcas y movimientos necesarios para concretar la figura. 1 derecho atrás, el hombre lleva a la mujer. 2 costado, 3 adelante, 4 adelante, derecho atrás y prepara la figura. Con una presión de la punta de los dedos, invita a la mujer a dibujar un 8 adelante y con la palma de la mano la lleva al quinto de la base. Sale 6, 7 y junta 8. Rol femenino. De la mano de Mora vamos a descubrir qué dice la mujer con su cuerpo, cómo le responde a su compañero. 1 izquierda adelante, 2 derecha acostado, 3 izquierda atrás, 4 derecha atrás, 5 cruza, sale con derecho, 8 adelante, volviendo a cruzar el izquierdo, como en la posición inicial 5. Sale con derecha al sexto de la base, 7 abre izquierda, 8 junta. Algunas consideraciones. ¿Cómo es el 8 adelante en la mujer? Así. Al llegar al quinto de la base, sin despegar los pies del piso, repetimos varias veces el 8 hacia adelante, para que quede claro el movimiento. Repetimos. Observemos cómo juega con el 8. Ella acompaña el torso, su pareja. ¿Ven? Y en el quinto paso, vuelve a enfrentarse. Ahora vamos al piso Y los pies de Osvaldo nos cuentan paso a paso la figura Uno derecho atrás Dos izquierda acostado Tres derecho adelante Cuatro izquierdo adelante Derecho atrás Pivot Junta derecha con izquierda Seis Siete Y ocho Desde el piso Seguimos a Mora y descubrimos el caminar de esta figura Ella dibuja el ocho sin alejarse del varón El ocho es amplio En el pivote las rodillas se flexionan levemente Para luego estirarse